Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión Otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar Las primeras imágenes de Transformers New Age H52R Emergency o en otras palabras Ratchet Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este ER Emergency o sea Ratchet Y bueno, podemos ver que tiene aquí, podemos moverlo con sus accesorios Por ejemplo, su base de reparación, sus manos intercambiables, sus armas, otra más de sus armas y su simulación de disparo Bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot haciendo una pose de batalla Con sus dos cañones en ambas manos y un cañón que tiene en su espalda, como ustedes pueden apreciar Y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo alterno El cual es un, como todos sabemos, es una ambulancia Nissan Cherry Van Y bueno, y acá podemos verlo en una imagen promocional Bueno, aquí también en una imagen promocional visto desde la parte posterior Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá se está recreando una escena del primer capítulo De la primera temporada de Transformers G1 En la cual, bueno, acá podemos verlo precisamente con Cliffjumper Y podemos verlo que aquí rescate, tanto Cliffjumper como Ratchet rescatan precisamente a Hound Este luego de que fuera derribado por Laserbeak y que lo ayudara un vehículo de construcción que no era Transformer Precisamente, bueno, esto después de que tanto Cliffjumper como Hound fueran interceptados por Laserbeak Cuando se detecta que los Decepticos le dispararon a ellos y bueno Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver que aquí en un enfrentamiento junto con Thundercracker precisamente Y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!